Es algo reprobable de que un grupo opositor a nuestro gobierno que se ha dedicado a obstaculizar todas las obras que se están llevando a cabo mediante la promoción de amparos. Entonces, ayer presentamos ya una nota diplomática pidiendo al gobierno de Estados Unidos una explicación porque Claudio X. González es hijo de Claudio X. González, papá, que ha sido por mucho tiempo el dirigente del sector empresarial de México. Participó en el fraude electoral del 2006. Por eso ayer se rasgaban las vestiduras algunos comentaristas diciendo que por qué dije que era un grupo golpista. Y también se encontró, se llama artículo 19. Vamos a esperar la respuesta del gobierno de Estados Unidos. Si hay una solicitud expresa por parte del gobierno para retirar el financiamiento para estas organizaciones. Pues es solicitándoles información y dándoles a conocer que se trata de un grupo político contrario al gobierno. Todo este grupo fue el que articuló a opositores porque se propusieron hacer un frente para que no alcanzara un partido o varios partidos afines al gobierno que están apoyando la transformación, que no alcanzaran mayoría en la Cámara, para que no pudiésemos nosotros utilizar el presupuesto. ¿Por qué considera que es intervencionismo, presidente? Porque un gobierno extranjero no puede entregar dinero a grupos políticos de otro país. La Constitución nuestra lo prohíbe. No se puede recibir dinero de otro país para propósitos políticos. Es traición a la patria. Ayer decía que también pudiera ser una especie de injerencia. Claro, es injerencia, es intervencionismo y es promover el golpismo. Lo que sucedió cuando el golpe al presidente Madero intervino el embajador de Estados Unidos, Wilson, y la prensa de México. Si es en estos términos, presidente, ¿cuál es el interés entonces del gobierno de Estados Unidos a través de la embajada de financiar este grupo? No entiendo, le estoy preguntando. ¿Usted cree que el gobierno de Estados Unidos está financiando un golpe de Estado contra usted? No, es una práctica equivocada del gobierno de Estados Unidos el financiar grupos opositores a gobiernos legal y legítimamente constituidos. No debe del gobierno de Estados Unidos, ningún gobierno del mundo, intervenir en la vida pública, en la vida interna de otro país.